Mira que guapa va, su perro recorrido desde la vista del mar Mira que guapa va, con ese vestido blanco me llena de libertad Cuando estoy entre sus brazos me gusta tenerla cerca Y pasar esos ratillos siempre está dispuesta ella Que escucha lo que no digo Luna, quédate a dormir conmigo Luna, esta noche estoy solo Quiero que esta noche sea mi abrigo No quiero despertar si no te toco Mira que guapa va, su perro recorrido desplegado está en mar Mira que guapa va, su perro recorrido desde la vista del mar Mira que guapa va, su perro recorrido desplegado está en mar